Puntazo, puntazo, puntazo Elopi, ¿cómo va a ser puntazo si jugamos en casa contra el Rayo? Que fuera no jugaba bien, que no sé qué Escúchame, viendo la alineación, viendo el cambio de Carmona Viendo que nos quedamos con 10, viendo el gol que marques en propia Que no lo marques ni tú, lo marca el Rayo Viendo el gol que ya anulen al Rayo Vallecano por falta sobre Babin Y viendo el infarto final con el penalti invent del árbitro Puntazo, escuchad, puntazo Estos puntos son puntazos Si eres del Rayo, entiendo que llegarás aquí hiper ardido Normal, te comprendo, escúchame Lo dije en el directo que por cierto Paréntesis, estáis locos Casi 700 personas en directo en Twitch viendo la reacción al partido 700 personas, ¿vale? 700 Solo por eso voy a pedir que dejéis me gusta Solo por los chiflados del Rayo y del Sporting Que estábamos todos ahí en el directo de Twitch O sea, de locos Si queréis que suba las mejores reacciones de ese partido Recortadas, ¿vale? Para los que no lo visteis Vamos a llegar a los 1700 ¿Vale? 1700 likes Y yo os lo recorto y os lo subo aquí todo desfilando ¿Vale? O sea, de locos Gracias por el apoyo en Twitch Nos insultamos y ahora somos amigos Pero vamos a hablar del partido, ¿vale? Vamos a hablar del partido porque tenita Yo soy Lopi23 Antes de nada, para los que no me conozcáis Soy un tarao del Sporting Podéis seguirme en redes sociales Para, bueno, insultarnos todos ahí ¿De acuerdo? Vale, vamos a empezar por partes El Sporting en el Molinón Doble pivote Contra el Rayo Vallecano Que, bueno, vamos a tener un poco de respeto por el Rayo Pero, siendo sinceros, fuera de casa El Rayo tampoco Venía haciendo un fútbol fantasía Nos falta Manu García Y la solución aquí Doble pivote con Pedro y Nacho Bueno, la locura evolutiva Luego sí, Yuka Y luego también tenemos Aitorín Que, bueno, dentro de lo que cabe Pues en teoría hay rápido Y toda esta historia Vale, bueno La alineación Ya de Manu Yo no lo entendí muy bien Porque yo lo lógico sería Mantener a Aitor Gaspar Okumic ¿Vale? Diría pues Gaspar Por el tema de que Paz queda un poco mejor Nacho donde Manu Mantienes un poco el esquema Con Grajera y con Pedro No pasa absolutamente nada ¿Vale? Yuka arriba Y a funcionar En casa sales valiente No, salimos con un rombo mágico Ahí que yo De verdad Tengo que deciros que La primera parte Fue una puta mierda La primera parte Podemos pasarla en blanco ¿Vale? No tiro a puerta Ni el Rayo ni el Sporting Una fucking shit O sea, una puta mierda De primera parte O sea, tires 45 minutos En el Molinón El Sporting como dato No marcó ningún gol En la primera parte De lo que va de liga O sea, dices tú Sporting está ahí arriba En la primera parte No marcamos Nunca Never Por lo tanto La primera parte Yo la salto Y vamos ya directamente A la segunda Que es donde está Tolmer ¿Vale? Empezamos la segunda parte Cuidado El Sporting empujando Hermano El Sporting Dándole duro El Sporting encajando marchas Y si me permitís Metiendo el Rayo Un poquito atrás No teníamos ocasiones claras Tampoco teníamos Sufríamos nada atrás Pero bueno Estábamos llegando Estábamos Un tiro de yuca Desde fuera del área No sé qué No sé cuánto Bueno, digamos que teníamos Un poco el dominio ¿Vale? El dominio en la segunda parte Hasta que rompe Nacho Méndez Y ahí rompe Nacho Méndez Y rompe el fútbol Y rompe el partido Y Gallego con sus dos cojones Diz Es tu momento Sí, es tu momento Carmona Carmona al césped El 10 ¿Qué partidos llevan jugados Carmona este año? Yo creo que dos Diez minutos cada partido No tengo ni idea Hablo de memoria De verdad Carmona bien sumando Entre cero y nada Esta temporada Bueno, pues coge Y con dos cojones El primer cambio Para Nacho Méndez Y meter a Carmona En banda Tienes a Gaspi Tienes a Koumich Ponme el 10 Ponme el 10 Que lo primero que hace Entrar Coger el brazalete Está por ahí un poco Clave una levantada A uno Que casi parte El talón de Aquiles Y el tobillo Porque si veis Esa entrada Es criminal Criminal Que el árbitro Tienes que ir a revisar Es que lo del árbitro El árbitro era malísimo O sea, el árbitro En la primera parte Pudo sacar unas cuentes tarjetes Al rayo Yo creo que por lo menos A Mario Suárez Podría haber sacado Tranquilamente la amarilla Pero bueno Es que tiene que ir a revisar Esa jugada de 10 rojas Clarísima Por Dios Pero si el tobillo del chorbo Del rayo Casi queda la moda Casi haz El McDaddy Spin El tobillo Solu Joder No me toque los cojones Carmona Bueno, Carmona Entró y se expulsó El entró Cogió el brazalete Se expulsó Quitó el brazalete Y se piró O sea, espectacular Lo peor Que no puede ir a Mallorca No puede volver ahí a la tierra Hombre No puede el fin de que viene Ir a Mallorca No hay nada Ahí ya lo que hay Mala suerte Bueno, quedamos con Surprise Ahora mismo ya voy a hablar Un poco de memoria Pero no sé qué pasó antes Ni qué pasó después Porque ya entré en modo Enajenación Ese modo En el cual yo ya No atiendo razones De absolutamente nada Y ya no sé Si primero nos marcaron Un gol con la mano Anulado Bien anulado Creo que el orden fue Que marcó el rayo Le anularon el gol Por mano Luego nosotros Nos encontramos Con un gol en propia En el cual Aitor Hace una buena galopada Por banda Metió un pase Y el defensa del rayo Todavía no sé Qué cojones hizo Pero la metió en propia Luego Le anulen un gol Al rayo Peña O sea Le anulen un gol Al rayo Que de verdad Sí Yo en esta ocasión Evidentemente me alegro Porque hay algo Que favorece al Sporting Si hubiese sido al revés Me hubiese enfadado Muchísimo Yo ahí Dicen que falta Babin Yo no veo falta Babin Yo veo que la camiseta Haz esto Yo no veo ni falta Ni pollas en vinagre Yo ahí veo Que hay gol del rayo Vallecano Y a tomar por culo ¿Vale? No sé realmente Si a lo mejor Tengo que verla Jugar repetida más veces Para ver esa falta En principio Ahora mismo Viendo el partido A mí no me parece falta Tendré que verla repetida Y a lo mejor Pues cambio de opinión Pero de verdad Que yo creo Que no hay falta de nada Lo dije en el directo Dije yo Para mí no veo aquí nada Bueno Anulen ese gol Seguimos ahí Ganando Y llega el gol del rayo Un gol Que lo primero Un balón bombeadísimo Que hay Mariño Tiene que salir Arrollar a todos Porque tiene que coger Y arrollar a todos Coger ese balón O despejado Y a tomar por culo La jugada Primero Mariño no hace eso Mariño Parece que sí Parece que no Al final no sale Borja Ya con el bebé Creo que era O Yasin Kass Y no sé quién era Y no va ¿Vale? Quedas así No va de cabeza Entonces el otro Pago la deja de cara Y llega uno Que todavía no sé Ni quién cojones Ya Que enganchó una volea Con la zurda Que la espezó En la escuadra Con Javi Fuego encima Si no me equivoco O sea El golpeo y un golazo El resto de la jugada Muy evitable ¿Vale? El golpeo y un golazo El golpeo te la pongo En la escuadra No puedes hacer nada Vale Ni Mariño Ni nadie Pero pues Salir primero de puños Pues Borja Mete ahí el pecho encima Al otro Para que no la deje tan clara No sé Yo creo que Con más intensidad Puedes evitar ese gol Pero vale Te metes el gol Y a tomar por culo Luego haces cambios Bueno creo que los cambios Lo hizo antes del gol Que fue meter a Pablín Por delante de Saúl Que fue meter a Gaspi Que fue meter a Lobo A Juvenercer un poco Lo que viene siendo el físico Porque Yuka Reventaba a correr Pedrín Reventaba a correr Muchos jugadores cansados Entonces pues Para dar un poco de fluidez Vale Ahí es la jugada del penalti Una jugada la cual Y ojo a la movida Porque en el caso del penalti Penalti y expulsión Javi Fuego fuera Más Carmona fuera Nos quedamos con nueve jugadores Pero de esos nueve jugadores Tú tienes en el césped A Rosas A Pablín A Grajera Y a Gaspi Tienes a cuatro Con ficha del B ¿Sabes? Tienes a cuatro Con ficha del B Te quedan cinco profesionales En el césped Automáticamente pierdes Alineación indebida ¿Vale? O sea en el momento En que se pita ese penalti y expulsión Automáticamente Coge el árbitro Si quiere Bueno si se da cuenta Que evidentemente No tiene por qué saber Quién tiene la ficha Y quién no tiene la ficha Pero vamos Que lupar a Mariño Nos marchamos felices Con el uno a uno Y mañana tenemos la carta De que alineación indebida Y que perdimos O sea que vamos Ese penalti era Bomba definitiva Daba exactamente igual Lo que sucediera Por el tema De que era la segunda Amarilla para Javi Fuego Y era la expulsión ¿Vale? En principio Si no me equivoco yo Y si me lo podéis corregir Vosotros en comentarios Pero yo creo Era así Si no me equivoco Repito eh Por el tema de que lo estaba yo Hablando ahora Cabilándolo ahí con Mariscal Por eso Por la alineación indebida Bueno Penalti que no fue Evidentemente El árbitro ya de mano Penalti se comete En el 97-20 Cuando añade 6 O sea Un minuto por encima Un minuto y pico por encima Del añadido Y además el tiro Joder Es que Javi Fuego Se tira así Y es que pega aquí Es que pega aquí Pavelu Y lo anularon Al final Menos mal Que sacamos ese punto Por eso digo puntazo Ahora bien Gallego Hermano Mira yo no digo nada Porque nos tienes ahí arriba Ale Queremos jugar Chavales del B Y todo lo que quieras Pero no puedes meter a Carmona Por Nacho Méndez En la puta vida hermano En la puta vida A no ser que quieras Que pasen cosas como esto Porque te encontraste Con un gol Pero lo normal Y que el rayo En este partido Después de la evolución Que llevo Te mete un 0-2-0-3 Y pa casa más feliz Que otro poco Vuelven pa Vallecas Del chill Con calma Y disfrutando Vale O sea que Joder macho Cago en la hostia Tienes a Gaspi Que viene de jugar Tienes a Koumich Que viene de jugar Cago en la mar tío Cago en la mar Y si no Yo que le metes a Pablín Por banda izquierda Y pases por otro lado Al que tuvieres Joder es que no me toque Los cojones macho Quites a Nacho Méndez Por Carmona En que cabeza entra eso En que cabeza De pensante entra eso Hostia Joder es que es verdad Y valió No me enfado más No me enfado más Porque yo tontería Porque estoy contento En verdad Estoy enfado En contento Enfadado Por como fue el partido Y como jugamos Como fue todo Y contento Porque sacaste un punto Y sacaste eso O sea que espectacular Y repito Que entiendo que los del rayo Te is chiflando Porque yo de verdad Que el gol que yo se anula En el rayo No entiendo Porque se anula Hablando de Tongo De Robo Y de la madre Que lo parió Fácil Fácil Del penalti no Porque el penalti No puedo defender eso Pero coño Jiki ya si Con lo cual Repito Si pasáis de los 1700 Me gusta Subo los mejores momentos De Twitch Aquí Para que los disfrutéis Vuelvo a agradeceros El apoyo En Twitch Demencial Más de 700 personas En el directo O sea De locos Chiflando ahí Viendo un Sporting Rayo Vallecano Mal O además Porque el partido Fue mal partido Fue un aburrimiento Salvo estos momentos Finales de esquizofrenia Y luego En las redes sociales Estáis ahí reventándolos A Twitter Instagram On Fire Así que nada Yo me despido Ánimo a Trejo Y compañía Y espero que la segunda vuelta Pues os haremos Pero bien Pero bien Es lo que te digo En Vallecas Clan-clan Eh Clan Venga Números 1 Un abrazo a todos Pusha Sporting Hasta luego Chau 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 Gracias.